Mira, vamos a hacer una cosa, déjame filmar para que ellos oigan de lo que ustedes están hablando. Ahora, ahora, el que no vino, el que no vino, lo estamos pelando bien duro. ¿Cuánto? Cinco de Ambelas pagado. Y de las leyes, yo soy de la huerta nueva y es de San Pedro de Macorix, no, tierra de peloteas, fuerza de mis ocho, No, vi jares, pa' que quieras. Y la radio, no, vi jares, pa' que quieras. Te pido que es mi exonción, pues tienes la llave de mi corazón, solo quiero que me beses como. No me sasco, you know I can't stop la mentira Hasta el mambo Que usted quiere que haga Debo aprender español Y bailar con un pie Hasta que me dé suave Voy a viajar un año De esa tumba nueva Moving on, moving on Ven a que vaya a ti sonar Te pido que te dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Tenemos, mira, tenemos balance Mira, mira Balance, balance Y balance Y también Mira como adoba, mira como adoba Mira, mira Que usted quiere que haga Yo Tocare mi coca Y me haré un carnet de poeta y trova Desempolvare mi Cantare el avión Es moving in, moving on Ven a que vaya a ti sonar Le pido que te dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses Es como besas tú Porque yo no vayas a la aventura Le pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón